Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, ha acabado el verano y he recopilado todas aquellas cositas tanto que he comprado como que he recibido y he dicho, oye, yo esto en los vídeos no se lo he enseñado a mis chicas así que he ido subiendo fotillos en Instagram, pero a mis chicas de Youtube no les he enseñado prácticamente nada de lo que he recibido así que he acumulado todas las cositas y tenemos haul de compras y recibidos de este verano 2017 así que si te interesa, quédate porque empezamos y comenzamos con lo que yo he comprado dentro vídeo Bueno, tengo que deciros que muy muy a principios de verano me hice con la paletita Lingerie de NYX la verdad es que es una paleta que recomiendo muchísimo porque es que son todos, o recomiendo muchísimo si os gustan o sientan bien los nude a mi estos me encantan, están inspirados en los tonos más vendidos de los labiales Lingerie y la verdad es que lo he utilizado durante todo el verano y la verdad es que me han encantado sobre todo para Transición me gusta muchísimo esta sombrita y luego las otras es que combinan entre ellas perfectamente su pigmentación es buenísima no son excesivamente polvorientas y no sé, por 6 sombras el precio que tienen que si mal no recuerdo son 7 o 9 euros y la verdad es que están geniales una vez habiendo probado esta de Lingerie unas visitas después a la tienda de NYX vi más que ver, porque ya había visto en las redes la Cosmi Metal, que es igual pero en los tonos inspirados en los labiales Cosmi Metal que son estos de aquí y bueno, yo la había visto por las redes sociales pero no me llamaba en exceso la atención pero cuando la toqué ahí en el stand fue como para mí porque no sé, me resultaron más que no sé, son unas sombras en polvo pero al tocarla me resultaron súper cremosas y la verdad es que puesta en los ojos quedan un tono metalizado precioso se adhieren muy bien al párpado yo siempre utilizo los Jumbo de NYX y la verdad es que, no sé, una pasada tengo que deciros que mi favorita es esta de aquí queda como un metalizado cobrizo con un punto lilacio precioso para un ahumadito así de verano en tonos metalizados queda preciosísima y luego otros, por ejemplo, este que es como una especie de coralito da muchísima luminosidad al rostro no sé, a la mirada más bien y no sé, la verdad es que ambas paletitas me han gustado mucho esta por su textura y pigmentación y esta por los tonos y aunque, bueno, por los tonos y también un poco por la calidad porque ambas son buenísimas y os las recomiendo muchísimo si os comprarais las dos que sepáis que vais a tener una paletita de mates y otra de metalizados que le podéis sacar en conjunto muchísimo partido luego, como ya os vengo diciendo yo para cualquier maquillaje de ojos siempre utilizo como prebase los jumbos de NYX y tengo los colores básicos tengo el blanco que ese es mi basiquísimo por excelencia me parece que es absolutamente diferente a todos los tonos tiene una textura especial pero también me hice hace poco con el negro me regalaron un dorado y quería un marrón mate para los ahumados porque yo me suelo hacer muchos ahumados cálidos y quería un marrón mate yo me cogí el dark brown que es el 602 pero a pesar de que me gusta mucho es un poco oscuro para lo que yo tenía en mi mente yo quería un tono algo así una cosa como este o como este no este tan oscuro que es casi un marrón chocolate muy intenso tirando un pelín a negro así que me resulta muy oscuro pero cuando quiero algo un poco más útil aplico menos cantidad y difumino un poquito más y la verdad es que también me va genial luego otra cosa que sabéis que yo tenía muchísimas ganas desde que lo vi por las redes son los Duochromatics de NYX que me fascinan los he estado utilizando durante todo el verano también muchísimo os voy a dejar por la pantalla una foto que tengo con los swatches y la verdad es que no sé me parecen una pasada y ya no solo para iluminar el pómulo sino también para lo que viene siendo la iluminación tradicional sino que puedes utilizarlo en el lagrimal incluso como sombra de ojos encima de los labiales para darle un toque especial en fin tienen muchos usos y bueno pues yo inevitablemente al final pues me hice con todos ellos y no sé es que me encantan me parecen una chulada otra de las cosas con las que me hice en una de las visitas a la tienda de NYX como estáis viendo os estoy enseñando mucho de NYX pero ya sabéis que es mi marca favorita y que en relación calidad precio me parece que es insuperable y siempre al final cuando quiero algo pues voy a NYX lo busco y raramente no lo encuentro así que o sea que siempre lo encuentro estaba haciendo este bueno ha hecho este verano muchísima muchísima calor y desde que empezó ya el calor fuerte dije a las bases de maquillaje bye bye baby porque no lo podía soportar de momento estaba como una sartén o sea todo brillos o sea horrible entonces lo que he hecho ha sido bueno lo que hice es comprarme una base de maquillaje en polvo había visto buenas reviews del style matte pattern of flat de NYX y me cogí el tono beige porque siempre que me hacía swatches en el brazo veía que todos me quedaban super claro y cuando me lo puse en el rostro resultó que me ha quedado bastante bastante oscuro así que no se lo regalaré quizás pero este tono no ha sido el mío para nada me queda hiper naranja en el rostro así que pero en cuanto a resultados sí que me gustaba mucho pero ya os digo en el tono no he acertado en esta ocasión cambiamos un poco de marca pero en este caso no lo he comprado yo me lo ha regalado mi esposo y bueno pues como sabréis aquellas que me sigáis por los blogs FM Cantero se tuvo que ir a Estados Unidos dos semanas y bueno pues yo le pedí que si por favor veía algún Sephora o algo y veía la paleta Subculture de Anastasia de Beverly Hills por favor que me la trajera y como veis sí que había y aquí la tengo la verdad es que yo no sabía que había demasiada controversia con esta paleta por bueno su calidad ahí está un poco entredicho y tengo que decir que bueno hoy llevo los ojos maquillados con esta paleta y es cierto que hay algunas sombras que con rozar el pincel es verdad que prácticamente se desmorona pero oye si sabemos ya de primeras que es así como muy delicada pues con coger el producto como más sutilmente pues oye mucho mejor ¿no? y esto de que las sombras sean así como muy delicadas a la hora de cogerlo porque parece como que se desmoronan solo con mirarlas no tiene nada que ver con la pigmentación porque tiene una pigmentación brutal a mi me ha sorprendido muchísimo y quería probarla con ustedes en directo pero es que me fue imposible porque quería probarla y no tuve ocasión en ese momento de probarla en directo pero bueno no descarto hacer un maquillaje en directo con ella y que podáis ver como funcionan las sombras y demás y la verdad es que no sé me parece una paleta preciosa y tengo que deciros que las tonalidades me conquistaron mucho porque salen un poco de lo que normalmente está saliendo ahora al mercado que son tonos más cálidos más rojizos y me apetecía un poco aunque esta paleta en sí es un poco cálida pero me apetecía algo diferente y estos verdes el ocre me apetecía mucho tenerlo porque para para la cuenca no sé me gusta mucho el ocre no tenía ninguna sombra en concreto color ocre y no sé me parece preciosa esta de aquí es súper especial la llevo hoy en el párpado móvil y no sé me parece una paleta muy muy buena a pesar de las críticas que he encontrado por internet así que bueno no descarto hacer un directo con ella y bueno en este viaje F.M. Cantero aparte de traerme la paletita Subculture quiso darme la sorpresa con esta polvera también de Anastasia Beverly Hills con tres coloretes que la verdad son preciosos yo no conocía esta paletita no sé si habrá más tonos supongo que sí y la verdad es que no sé son preciosos y en concreto este tono me encanta que también lo llevo hoy puesto me parece súper bonito pigmenta muchísimo con muy poca cantidad ya tienes las mejillas sonrojadas y no sé este en concreto es que me ha gustado mucho me parece un tono rosa palo muy sutil muy bonito que da un color a las mejillas así como muy cálido y no sé perfecto me ha gustado muchísimo también otra de las cosas que venía en el regalito de F.M. Cantero ante su viaje era este neceser que le habían dado en Sephora con un montón de mini tallas súper súper chulas yo cuando vi el neceser era como oh Dios mío que cosa más cuca es este neceser que es como de polipiel la verdad es que para ser una muestra una hiper muestra me pareció de muy buena calidad y al abrirlo venían un montón de cosas que enseñé en el blog me faltan algunas cositas porque las tengo en el baño una es un desmaquillante como en aceitillo desde que es sólido y cuando lo coges con los dedos pues se convierte en aceitillo la verdad es que me gusta mucho a pesar de que me pican un poco los ojos después de utilizarlo y luego otra otra muestrita viene de una mascarilla con pétalos infusionados en la mascarilla la verdad es que pétalos de rosa la verdad es que también me gusta bastante y bueno lo que si tengo aquí a mano es este primer de Make Up For Ever que es una mini talla preciosísima me encanta mirad que pequeñita luego viene un mini mini labial líquido de Sephora también es en el tono 1 bueno no sé que tono es es tono el 0-1 la verdad es que lo he probado ya un par de veces y el resultado me ha gustado mucho se hace muy cómodo en los labios luego venía una mini talla también del delineador de Waterproof de Stila que también me sorprende muchísimo verlo y una mascarilla de reparadora para el cabello que aún no he probado y me apetece mucho probarlo así que bueno pues no sé más que nada más que los productos me apetecía enseñaros que que muestritas tan chulas dan por ahí en Estados Unidos y aquí en España pues no tienen estos detalles tan maravillosos y bueno chicas hasta aquí es lo que yo he comprado este verano no es que haya comprado muchísimo pero es que chicas tengo mucho maquillaje y salir a comprar maquillaje me resulta un poco delito y si me compro algo por ejemplo que yo le pedí a Femme Cantero la paletita subcultur o cualquiera de estas cosas que hayáis visto es porque me apetecía muchísimo 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 tenerlo tiene que ser una cosa que me guste muchísimo para que yo me lo compre en la situación que me encuentro ahora porque tengo muchísimo maquillaje y aparte por lo que os voy a enseñar ahora también que bueno pues pues estoy aquí todo el día grabando vídeos y las marcas pues se fijan en mi canal y tengo la suerte de que me mandan cositas entonces siempre estoy probando cosas sin necesidad de tener que gastarme mucho dinero y comenzando con los recibidos de este verano quería enseñaros lo que he recibido hoy mismo que me ha traído el cartero y lo saco en exclusiva en este vídeo porque ni siquiera he hecho stories en Instagram ni nada me he aguantado las ganas y os lo voy a enseñar aquí me ha llegado en esta cajita preciosa la tapadera es que la tengo ahí ocupada con otros productos y bueno es el Back to School que está haciendo ahora NYX y bueno pues están mandando las novedades de maquillaje de este septiembre y bueno pues a mi me han mandado una pequeña selección de las cosas nuevas que están sacando y la verdad es que han acertado porque me apetecía mucho probar en concreto una serie de cosas y la verdad es que han acertado así que bueno les voy a enseñar primero en primer lugar que han sacado delineadores para todos los gustos y cuando digo para todos los gustos es que si no encuentras tu delineador perfecto en NYX no o sea no te gusta delinearte no te gusta a mi me han mandado cuatro pero me consta que creo que hay más y el que más más ilusión me ha hecho es este de los puntitos que como veis yo me los he puesto ya porque tenía muchísimas ganas de probarlo y la verdad es que una pasada yo tengo el Epic Inliner que es el primero que sacaron a principio de verano y tengo que decir que a mi ese delineador me encanta tienen una formulación que es una pasada dura muchísimo y cuando lo pones y se secan ahí se quedan hasta que tú decides quitarlo como ya os digo este es el pues verdad no sé como se llama este vale este es on the dot que es el de los puntitos hay otro hay otro que tiene una punta súper 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 finita para hacer colitas o sea para hacer doble colita en el delineado se llama Ella Fine y lo he probado en la palma de la mano y era como oh Dios mío un trazo hiper fino o sea súper preciso luego está el Put a Wind on It que es una punta de fieltro rígida bastante grande para delineados infinitos y súper gruesos y por último tengo aquí el super edgy que es una punta biselada como la de un subrayador de apuntes pues igual para hacer delineados pues también así como más gruesos un poco más curvos y demás y también este no lo he probado sé que es la punta rígida pero todos pigmentan una auténtica barbaridad luego otra cosa que veía mucho por otros paquetitos que han mandado y que no sé me llamaba muchísimo la atención es este lip oil que es como un bálsamo de aceitillo para los labios para tenerlos hidratados y a ver si lo pone aquí en español aceite labial yo me lo he puesto y a mí me ha resultado un bálsamo de labios muy ligero pero sí que es verdad que hidrata mucho no llega a ser un gloss porque cuando te lo pones sí que resulta un gloss pero con el paso de los minutos es como que se va absorbiendo en el labio y queda como una hidratación muy cómoda nada pegajosa no sé la verdad es que me ha sorprendido me ha gustado y creo que lo voy a echar en el bolso para este invierno porque con el frío sí que se me reseca muchísimo y creo que esto va a ser una muy muy buena opción bueno y lo que más me llamaba la atención de estas novedades de NYX del Back to School eran los labiales liquid suede liquid suede metalizados porque los había visto en tienda pero digo lo que os comentaba antes mira tienes tantos labiales y por favor resistete porque ya mismo vuelven a sacar otras novedades y es que siempre estoy comprando y mirad por donde pues he recibido seis tonos la verdad es que todos me han gustado muchísimo este por ejemplo es el Mouth Miss que es así como un tono oro rosa que llevo ahora en los labios la verdad es que no sé me ha gustado mucho en cuanto a sensaciones percibo cuando me lo he puesto en los labios es que me recuerda mucho a los liquid suede suede pero los normales los suedes normales parece como que no terminan de secar del todo pero estos en cambio si que los noto que como que han secado mirad el dorso de mi mano está limpio y mirad los labios no se han marcado nada o sea que estos si que secan pero son muy cómodos o sea yo ahora mismo no siento que tuviera un labial líquido mate en los labios para nada lo siento muy cómodo si que sé un poco que los llevo pintados pero no es nada incómodo hace muy poquito que me lo he puesto no sé si con el paso de las horas resecará pero no sé por el momento me resultan muy cómodos y la verdad es que la sensación o sea cuando seca esa sensación ese efecto metalizado me gusta porque no es un metalizado super evidente es decir si tienes a una a una persona medianamente cerca se nota como un brillito así un poco metalizado pero no es super evidente super excesivo la verdad es que no sé me gusta que tenga ese punto metalizado pero que no sea como otros metalizados a los que estamos acostumbrados a ver que quedan demasiado señora mayor y no sé esto me resulta mucho más llevables y ponibles la verdad como os digo este es el 029 Mouth Miss y es este tono oro rosa luego me ha llegado el 33 que es el Booth Kill y es así como un tono rosa con pues metalizado un poco en plata el Exposet que es el 38 sí que es bastante más metalizado que el resto es super brillante es mucho más clarito este es el que más me cuesta de ver como más ponible no creo que sea muy 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 ponible quizás a lo mejor para lo que yo he hecho hoy que me he puesto el que os comentaba al principio y este me he puesto un poquito en el centro del labio para como hacer un poco degradado pero eso como para ponerlo solo me resulta un poco complicado el 32 Knit Nude es como un marrón chocolate con un punto ahí liláceo morado precioso también el 34 que es Pure Society este es preciosísimo porque es como una especie de rosa frambuesa con un punto morado y el metalizado es preciosísimo y luego el 31 Nude Era que es así como un marrón un cobre típico la verdad que muy bonito también bueno y durante el verano también he estado recibiendo novedades tanto de Nabla como de de NYX voy a pasar ahora un poco a hablar de Nabla porque bueno ya todos todas conocéis la última edición limitada de Nabla que era la la he escrito un millón de veces y no me acuerdo ¿cómo se llamaba? Free Domination sí esa colección limitada que fue de Nabla para principio de verano bueno pues os voy a enseñar las sombritas que más he estado utilizando que son estas de aquí sobre todo los morados y las sombras duocromáticas me han gustado muchísimo tengo que deciros que esta de aquí que es Lotus para transición queda preciosa con cualquier sombra que pongáis un marrón un rojizo un berenjena un negro o sea con cualquier sombra que utilicéis queda preciosa y esta para oscurecer la cuenca pues para acompañarla queda preciosa también esta es súper especial Alchemy es la sombra más especial desde mi punto de vista de esta colección es súper bonita y también esta que es la Millennium que es también como una especie de champán duocromático con rosa no sé preciosísima las paletas de NABLA siempre son maravillosas y esta es la más maravillosa de todas ¿vale? de todas mirad que bonita bueno esta y luego bueno pues también me contactaron desde NABLA para preguntarme que cositas de la marca me apetecía probar y que no tuviera y yo tenía muchas ganas de hacerme con una paletita duocromático de las sombras de NABLA entonces pedí aquellas que no tenía y mirad que paleta tan preciosa o sea super bonita ya la he enseñado en alguna ocasión por Instagram y no sé es que son super especiales estas sombras para iluminar el lagrimal para darle un punto de luz en el párpado móvil en el centro del párpado móvil a cualquier ahumado por ejemplo marrón con esta Nectaring no sé me parecen preciosísimas super especiales y me apetecía mucho tener como esta pequeña selección que yo la catalogo como un poco la joya de la corona de NABLA porque me parecen preciosas y por otro lado bueno pues de esa colección he estado utilizando muchísimo el iluminador Obsess que es este de aquí ahora en el detalle veréis lo muchísimo que la he utilizado porque el logo de NABLA está casi gastado y luego también el bronceador Monoi que le he dado mucha caña porque ya os digo que no he estado utilizando nada de bases de maquillaje y bueno para darme así como buen aspecto he estado utilizando también mucho el bronceador y de otras colecciones he utilizado muchísimo el tono este colorete el Coralia que me parece que queda precioso super sutil y no sé que es que de una pasada ya tienes las mejillas perfectas ni más ni menos producto o sea queda perfecto y bueno pues quería destacar de la última colección de los recibidos lo que más he utilizado de NABLA a mediados de verano una cosa así recibí un paquetito misterioso también de NYX y que yo no esperaba para nada y es que me mandaron también unas novedades pues de principio de verano con estas paletas Zelfel Filter que también enseñé por las redes sociales me mandaron las 5 paletas que tiene esta gama y tengo que deciros que a mi estas paletas me encantan me resultan super llevables a todos sitios porque bueno el packaging te hace muy llevadero pues portarlas y demás me parecen preciosas la selección de colores de cada una de ellas también son preciosísimas tengo que deciros que las he utilizado todas porque todas me parecen preciosas unas más que otras por ejemplo esta que es la Marine Layer la he utilizado un poco menos porque yo no soy muy de azules pero tengo que deciros que también tiene unos azules muy especiales que he utilizado precisamente aquellas sombras que me resultaban más especiales por ejemplo este azul de aquí de en medio es un azul ultramarino con unos destellos morados preciosa y salió un ahumado en azul chulísimo luego por ejemplo esta me parece que es un básico si os gusta pues eso los tonos nude es la golden hour y también tiene una selección de tonos genial todas estas paletas me gustan muchísimo porque combinan sombras mate con metalizadas o shimmer y no sé puedes sacar looks completos con cada una de estas paletas y no sé solo tienes que elegir que tonalidades te gustan más y sacar un montón de ideas esta por ejemplo si os gustan los ahumados pues es la vuestra es la glumideis y bueno pues tienen colores muy para ahumados muy oscuros pero también muy especiales por ejemplo esta de aquí es como una especie de sombra duocromática también que parece una sombra así irisada gris pero que cuando le da la luz se ve un poco rosa morado preciosa para hacer por ejemplo un ahumado en negro y te pones en el centro del párpado móvil un poco de esta sombra y le das un toque súper espectacular o por ejemplo si tú eres amante de los tonos rojizos pues rojizos y cálidos pues entonces la rustic antique es la es la tuya porque estos tonos rojizos son preciosos a mí esta paleta desde que vi estas paletas es la que más me gustaba pero tengo que deciros que después de probarlas todas mi favorita favoritísima creo que es la olive you que es esta de aquí que ya os digo que me resulta como un poco más especial a lo que están sacando en el mercado actualmente porque tiene tonos rojizos cálidos pero a su vez tiene unos tonos verdes muy combinables con los rojizos dorados un poco este que es como un gris azulado no sé me parece muy en la línea que a mí me gusta de cálidos rojizos pero con un algo diferente y me parece preciosa chulísima bueno y es que aquí ese paquetito no se queda aquí me mandaron también los away with glow que son unos iluminadores líquidos que yo me quedé fascinada porque también me llamaban la atención a ver si los consigo coger todos vale me llamaban mucho la atención y de hecho ya os lo he sacado en en instagram también son todos estos tonos y la verdad es que que deciros de ellos bueno pues ilumina muchísimo yo hoy llevo puesto a ver si encuentro el que llevo puesto llevo puesto el cristal glacé que es este de aquí es como un tono champán o sea champán y ya mirad que brillo lo he combinado con una paleta de NYX también de iluminadores en polvo del mismo tono para potenciarlo aún más y fijaros que pedazo de brillo en el pomo lo llevo y deciros una cosa pigmentan muchísimo y secan y se asientan muy rápido es decir yo por ejemplo me lo pongo me pongo un poco de cantidad en el dorso de la mano y con una brochita de pelo sintético lo trabajo en el dorso de la mano y una vez que sé que la brocha está impregnada pero que no tiene ahí pegostres pues me lo esparzo con la brochita y con rapidez y brevedad lo difumino bien porque en el momento que se asiente se seca y se queda el corte si no lo habéis difuminado bien y la verdad es que se queda ahí y ahí hasta que tú lo quieras quitar porque también son buenísimos bueno y ya otra la última cosa que tengo que enseñaros y que me encantó me fascino y que no he parado de utilizar durante todo el verano son las brochas en ese envío también me enviaron todas las brochas nuevas que habían sacado y la verdad es que estoy fascinada o sea me gusta muchísimo creo que con la colección completa podéis maquillaros incluso yo si no sois de mucho contorno puedo deciros que podéis prescindir de estas dos que es la 23 y la 25 que como veis son unas brochas pues eso para contorno porque esta es como muy tupida para aplicar el contorno y yo hace ya mil años que no utilizo contorno y esta pues también es como un poco biselada que podría utilizarse a modo de de colorete pero tampoco lo utilizo muchísimo me resultan prescindibles y de todas las brochas he hecho en falta una biselada para delinear pero luego todas las demás me parecen perfectas para mí de cuando había visto por las redes sociales todas las brochas la que más me llamaba la atención era la 24 que es esta de aquí porque tiene una forma muy peculiar que hasta el momento no había visto yo demasiadas brochas con esta forma y esta brocha me encanta para aplicar el iluminador en polvo porque con la puntita yo suelo coger el producto de este tipo de brochas suelo coger el producto con la puntita lo aplico y luego lo difumino con esta parte de aquí y me encanta me encanta el resultado la verdad es que es súper suave es muy sueltecita y no sé me resulta perfecta es una brocha perfecta luego he estado utilizando muchísimo también la 21 que es la de polvos y como ya os digo no he estado utilizando base de maquillaje y lo único que me ha estado poniendo este verano es polvos entonces esta la he utilizado todo el verano y la verdad es que me encanta me encanta como es de suave lo abiertita que es no sé me encanta es perfecta luego esta es la que he estado utilizando para aplicar los Away We Glow pues es la número 26 y es la que he estado utilizando ya veis está un poco sucia porque la he utilizado antes de ponerme a grabar y lo que hago es que la trabajo aquí un poco el producto y ya me lo voy poniendo en el pómulo y la verdad es que me ha encantado mucho para los productos en crema y luego otra de mis favoritísimas tengo dos más favoritas mirad de ojos cuantas más hay pero yo voy a destacar estas dos que son la 32 que me parece perfecta para difuminar las cuencas o sea es la brocha perfecta o sea es que no he estado utilizando otra brocha para la cuenca en todo el verano que esta y luego la 34 que es una brochita en forma de boli en forma de punta de boli y me encanta muchísimo para aplicar los detalles de profundidad en la V externa de los maquillajes de ojo puedo aplicar el producto con la punta y luego difuminarla con lo que es el lateral no sé me encantan estas brochas me han encantado muchísimo y me han resultado de muy buena calidad sí que es verdad que yo por ejemplo había estado viendo en la tienda la 24 que ya os digo que es la que más me llamaba la atención y a mí me resultó cara sí a priori porque esta en concreto creo que eran 17,95 euros y me resultó un poco cara pero claro yo no la había probado y no sabía qué calidad tenía ni nada ahora después de haberla probado sí que considero que es una brocha que vale lo que cuesta y a pesar de ser una brocha sintética me gusta muchísimo y la recomiendo un montón o sea me parece perfecta y ya está bueno chicas y esto ha sido todo estas han sido mis compras más recibidos de este verano espero que os haya gustado este vídeo y que si ha sido así por favor le deis a like para yo saberlo y ir guardando mis cositas para enseñarlas en próximos vídeos recordaros que en la cajita de información os dejo todos los enlaces a mis redes sociales que estoy on fire en instagram que podéis pasar por allí y ver lo que hago cada día y recordaros que os dejo por aquí también una pelotilla con mi foto por si todavía no formas parte de mi familia en youtube pues para que lo des ahí y te unas a mi gran familia porque ya somos 38 mil vale 38 mil aquí en una gran familia con mucho amor así que nada más me despido aquí nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.